El 26 de 2022, tiene la palabra el concejal Guillermo García. Gracias, señor Presidente. Es para leer un proyecto de declaración. Visto el pasado 26 de septiembre se conmemora el Día de Empleado de Comercio en la Argentina. Considerando que el comercio es una de las principales actividades laborales en la Argentina y una pieza fundamental en la economía del país, ya que contamos con un gran número de comercios, desde el kiosco del barrio hasta grandes cadenas de supermercados y mayoristas. Que los comercios son parte de la rutina de la gente, ya que en ellos podemos abastecer nuestras necesidades básicas, así como también otros deseos de obtener diversos productos. Por ende, es tan importante cada uno de ellos como las personas que trabajan en esto, ya que muchos de estos están levantando de temprano cumpliendo su labor. Que el Sindicato de Empleado de Comercio trabaja desde hace ya mucho tiempo para mantener a todos sus afiliados de la mejor manera, ofreciendo diferentes beneficios e innovando constantemente a todos estos. Para un mejor disfrute por parte del afiliado y su familia, como por ejemplo turismo, obra social mediante OSECAT, campo de deporte, ajuares, ayuda escolar, asesoramiento judicial en caso de necesitarlo, ortodoncia y muchos beneficios que están al alcance del empleado. Que el Gremio de Comercio está siempre respaldado al empleado, luchando siempre para que tenga un buen sueldo. Que se represente todos sus derechos, que puedan trabajar en un ambiente óptimo y brindarle un buen asesoramiento siempre que lo necesite, así como el disfrute de todas las instalaciones y beneficios que se le brinda. Que la filial de San Martín cuenta con delegaciones en los partidos de Caseros, Urlingan, San Miguel, José C. Paz, Pilar y Escobar, en donde pueden asesorarse laboralmente y gozar de los beneficios que le brindan al afiliado. Por ello, este honorable Consejo de Elebrantes de San Miguel, en uso de las facultades que le son propias otorgadas por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades sanciona con fuerza de declaración. Artículo primero. El honorable Consejo de Elebrantes de San Miguel declara su beneplácito por el Día de Empleado de Comercio, así como la labor que cumple cada uno de los empleados mercantiles día a día. Artículo segundo. Invitar al Ejecutivo para que diera si así lo cree conveniente. Artículo tercero de forma. Gracias, señor Presidente. Quiero hacer una pequeña consideración con respecto al Día de Empleado de Comercio. Uno viene de ese gremio, el luchar junto a los compañeros de cada delegación para que el trabajador, el laburante que se levanta día a día, hemos sido uno de los gremios más castigados en pandemia, en donde los compañeros tuvieron que estar dándole el pecho a todo esto, así que por eso quería hacer mi reconocimiento, mi proyecto, para que se sepa que fuimos los primeros en ponerle para que la gente no quede sin su comida y puedan ir a un submercado. Y los empleados de comercios, tanto como el gremio, apoyamos todo con el cuidado debido que había que tener en pandemia. Así que agradezco y pido su aprobación y agradecerle al personal del sindicato que me esté acompañando. La palabra la consejera.